Hola amigos de youtube soy JuanAnton80 y estamos aquí en Carbecarim Simulator bueno como he visto la descripción vamos a meter de mano a un coche que son mods vale que son mods y vaya a ver ahora a ver si aquí alguno mira aquí hay un Aston Martin aquí el Aston Martin DBT escrito ventajen o sea que estos son de coches de mod porque los los nombres son este Mazda es del DLC vamos a pillarnos este de aquí vamos a intentar encargo y vaya a ver que hay diferentes coches bueno este que tiene esto esto está babo fatal bueno son mods pero ya os digo están súper currados muy bien hecho fiaros este de aquí como lleva el motor claro que guapo madre mía y hay bastante bastante coches de mod vamos a mandar este aquí a la parte 1 si siguen llamadas pues seguiremos cogiendo mira hay otro aquí a ver si este no vamos a rechazarlo ya este dice aquí que repinta el coche de fábrica y repara las piezas de carrocería vamos a rechazar este pero aunque ya por cierto tengo el nivel 30 vamos a subir vamos a mejorar garaje ya tenemos para añadir la pintura y tal vamos a desbloquearlo he estado jugando un ratito así los ratitos bastante cuando ha sido un ratito esto se puede desbloquear no vamos a ver si puede reparar partes de la carrocería no me bueno pues tenemos que llegar al nivel 35 para porque este de aquí ya la posibilidad reparador con éxito un 95% pero este es para reparar parte de la carrocería está para el parking esto para desplazar los coches a chatarra y la examinar las piezas así que de momento ya tenemos nuestro nuestro taller a ver ampliado lo que yo no sé dónde está lo nuevo lo que hemos desbloqueado allí vale el taller de pintura y este es el de la el de la el a lo de las mejora no te lo ve para cómo se dice cuesta fue limpieza para interiores qué guapo y lo de la batería ya lo tengo yo también guau vale cargado de batería divino vea pues vamos a reparar primero este coche este que es lo que nos piden vamos a llevarnos lo vamos a llevarnos primero aquí por la puerta este para acá golpeteos golpeteos para que me han dado un saludito a de brangame xd en éxito a jordi que queda clavero me parece que era jordi clavero a bergoram a julian a julia granada lópez a julia bueno julian era julia y también vamos a darle aquí si vamos a darte a gos antonio lópez que cada uno me he enviado bastantes consejos miras vieron cómo suena el coche tío os haré un vídeo explicando cómo se instalan los mods vale porque son mods de coche y la verdad es que he metido bastantes coches y es poco a poco de momento estamos con el aston martin este y os iré enseñando todos los mods que hay que hay bastantes coches hay también un lamborghini un coche antes de los antiguos también metido un coche de la película más más como que hay bastantes coches vamos a reparar primero éste ya después ya iremos viendo más coches la suspensión de atrás y así vamos subiendo de nivel porque ya está o sea no he hecho lo de las misiones y la veía aquí está la caja madre mía perfecto encima el coche la puerta es por el otro lado esto es para allá vamos a mandar al 1 vamos a ver si tenemos aquí otro coche más a ver este no el tampoco este es un bol el tampoco el salen el tampoco vamos a quitar estos de aquí para que vayan saliendo coche si no vamos como ya tenemos lo de reparar estoy capaz de comprarme eh vamos este eh estoy capaz de comprarme un uno en la chotarrería tío ya he empezado ya desmontándolo de cero eh vale venga vamos a levantarlo y ya digo me habéis dicho que que lo del tema del porcentaje eh que este para el propio de un 61% este de aquí mira suspensión delantera todo esto de aquí y la dirección imprecisa eh para los de la dirección yo creo que podríamos mirarlo en haciendo la prueba en la calle vamos a ver si arranca el coche por cierto eh pista de prueba a ver y así veis también el coche como es por fuera está muy bien vale fijaros como que digo los coches hay algunos que tienen así como un un poquito de fallito pero la mayoría de los están hechos por gente y está está muy muy bien hechos tío y ahora veis como suena tío ahora vamos a ponerlo desde fuera tío todo lo dobla de maravilla tú eh ah ah madre mía el astor partido bueno la suspensión a ver madre mía tengo ya de de pillarme el coche mío y meterlo en el garage no creo que ya mismo vamos a pesarte eso eh buena madre mía que derrape tío que derrape tío vale dice las de problemas tirantas barcón rótula madre mía salió aquí un montón de mierda tío madre mía vale a ver me encanta que esto se quede así que no tenga que estar otra vez mira levantando el coche yo creo que ahora si he salido para bastante de por no decir casi todo tío pero yo vamos casi todo esto por aquí dirección esto está todo esto es suspensión madre mía vale vamos a ver aquí veis que sale todo lo de color azul lo que tiene el problema esto que quitarle de este lado no sé si quitarle la rueda a ver si hará falta o no si hace falta que me quita hace falta quitarle la rueda voy a desmontarlo todo bueno voy a estar montado todo esto de aquí me falta aquí dice caja de dirección Caja de dirección, a ver dónde está eso, tío Ah, vale, la caja de dirección la que he quitado yo Y vale, de aquí está todo y aquí está todo marcado O sea, por lo que veo ya está todo, nada más que vamos a hacer ahora es intentar A ver, vamos a ver si podemos reparar algo No hay nada, en serio, tío, no hay nada, de verdad Bueno, pues nada, pues iremos comprando y poniendo todo lo que haga falta Vamos a empezar Vamos, tampoco creo yo que sea, vamos a ver aquí, suspensión delantera Pero aquí no me pone nada Suspensión delantera, ¿qué tipo es? A ver, suspensión, llevamos esto Lleva esto, no sé si son dos o uno, eh Vamos a dejarlo, son los dos, es uno nada más Son los dos Vale, pues entonces compramos los dos Este y este Vale, también lleva este de aquí Lo que yo no sé si era los dos, era uno Era los dos Los dos Lleva también esta Lleva también dos de esta Lleva también dos de estos Lleva también este también Y creo que ya está, ¿no? Porque todo esto era, me parece que este es el B, ¿no? Es el muelle B Si no recuerdo yo mal, creo que es el B Vamos a comprar dos Venga, pues vamos a montar primero el amortiguador aquí Que también, yo sé que hay gente que me está diciendo O sea, en los comentarios me dicen Que sí, Juan Antonio, que sí, que te puedo ahorrar dinero con esto y tal Pero muchas veces, ya os digo Te ahorras, o sea, te pierdes más tiempo Mirando, por ejemplo, una pieza Que sí esta, que sí esto, ¿no? Otro tanto por ciento Y lo de los Los bloques O sea, los bloques de caucho Que son los rodillitos Estos Que le llama El juego otro nombre No me acuerdo lo que le llama ahora Son los rodillitos Esos rodillitos Yo compro un montón Porque siempre Me interesa O sea, me hace falta O sea, que al final Para un coche o para otro Lo vamos a gastar Por eso compro un montón siempre De rodillitos Mira, era la A, tío Es A, me cago en tu vuela Yo era B Es A No pasa nada Siempre Los de B también va a hacer falta Seguramente para el próximo coche Lo vamos a gastar Yo digo que no Yo, por ejemplo Al comprar una pieza Digo Guau Mira, me he confundido No pasa nada Que te confunda Porque al final Después Te vale A ver Esto de aquí Esto de aquí Se me va el ratón Se pone mongolito Esto y se me va el ratón Esto también El muelle Esto de aquí Creo que también hace falta El bloque Esto de aquí Que me lo detecta Veis Aquí pone el muelle este Voy a quitar este Esto de aquí Vamos a comprarlo Creo que era el rodillo Este de aquí Coinete rueda Vamos a montarlo Más o menos Ya te sabes Están las piezas Tío Yo voy ya Montando Madre mía Cómo montar Tío Vale Vamos a ver Todo esto puesto Esto está puesto Hola Gracias O sea No nos faltaría La parte de De allí atrás Esta de aquí Hola Quiero montarlo También Fuera Este de aquí Fuera Y ya está Ya está Ya está Todo hecho Finalizamos el encargo Dinherito Para mí Vamos a quitarnos Todas las mierdas Yo digo Todos los rodillitos Estos También es de otro coche Que compré La chatarraría Para probar Y Al final Este no De tomar a falta Seguro Venga Vamos a meterle mano A ver si Ahora otro coche De estos De los mods A ver si habéis Algunos FMV Panther Supersport Este no sé Si era de Este Si es Nissan Este Es de un mod Royale GTR Tengo que vérmelo Porque no me acuerdo De todo Si eran Alguro Eran mods O no Bueno Ya hemos reparado El coche Este Estaba pensando En meterle otro De otro mod Pero Lo que voy a hacer Es ver este de aquí Del tema De la misión Vale Vamos a hacerlo Este Y en el siguiente Vídeo Iremos reparando Un coche Desde cero Así que vamos A primero A cargarnos Este Que dice Repare Si tú Tienes las piezas De la carrocería Y dice Cambia El aceite Y aquí Dice Este automóvil Pasó Una generación Ah vale Este era Del coche Del padre Que he pasado De una generación A otro Madre mía Pues vaya pedazo De coche Mi padre No tiene este coche Vamos a mandarlo A ver Si podemos Mandarlo a pista De prueba No arranca el motor Vale Venga pues nada Pues vamos a meterlo Mira tenemos Tres ahora El tercero Donde está Ah mira aquí Ahora está Más despegado Uno Dos Y tres Podemos tener Tres coches Maravilla Venga pues nada Vamos a echarle Un vistazo A ver Que es lo que tiene Por aquí dentro Vamos a ver Vamos a hacerle Las pruebas Pertinentes Aquí La agujita Madre mía Tío Tu padre Te ha dejado Una chatarra No tiene el sistema Claro Como va a tener Este coche No va a tener el sistema Tío Y Por lo que veo Vamos Podría o no Lo siguiente Fijaros como está Todo el motor Tío Tiene Y más óxido Pero seguramente Repará Claro Lo que sea Más 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 Podrido O sea Lo que esté Más podrido Que el coche Ya no funcione Con él Desde luego Tenga las piezas En rojo Buah Batería Puesta en marcha Vale Venga pues nada Pues Aquí sale ya Bastante cosillas Madre mía Esto es Un odisea O sea Este coche Va a ser Vamos Es desmontar El motor entero Tío Me lo estoy viendo venir Me lo estoy viendo venir Esto de la capó Y tal Vale Venga Pues nada A ver Esto vamos a tener que desmontar El motor entero Tío Vamos a vaciarle El aceite Ya de camino Aquí Vamos a mandar tres Vamos aquí Vamos a darle el botoncito Que eche el aceitito Yo creo que todo es motor Porque fijaros por aquí Veis que no Esto está todo bien Y es la parte De motor El problema Es todo El motor Aquí está esto Aceite La batería Me ponían la batería Vamos a probar Lo de la batería Que esto no No lo he probado yo A ver Dónde está la batería Aquí Vamos a probar Vamos a probar Lo de la batería Que esto no lo he probado yo Sí, va Ahora va a recargar La batería Mira, mira Se cambia de Se ha puesto 5 Como el dibujito A ver Vamos a esperarnos Un poco No sé si yo Ahora Mira Mira, pues la repara Tú La deja Vamos, flama Vamos a empezar A quitar cosas A ver Voy a ir desmontando Como es parte Del motor Y todo Voy a ir desmontando Todo Lo voy a montar Allí Y vamos a ir viendo A ver lo que tiene Voy a ir desmontando Voy a ir desmontando Voy a ir desmontando Bueno, pues ya tenemos desmontado Esto de aquí Vamos a ver No sé si es la pieza Esa me dará problema Vamos a intentar reparar Todo lo que podamos Tengo subido El nivel alto De reparación Esperemos que Vale, esto no Lo que esté en rojo Vale, ya no hay más nada En rojo Porque creo que era Un Un 65% Vamos a ver Ah no Ah no 100% Vale Bueno, pues he comprado Todas las piezas Que me hacen falta Creo yo Así que vamos a empezar A montar Le he quitado también Otra pieza de aquí Porque No sé si estaba buena O mala Esto de aquí Me sale como Un 31% De color naranja Así que no sé Si será O no será Vamos a hacer una cosa Vamos a montar El motor allí Y así vemos Los fallos Que tiene ¿Vale? Porque es que si no No nos sale De color Vamos a coger el motor Vamos a colocarlo allí Porque es que Es la única manera De ver Si vamos montando Bien o no Vamos a montarlo Tú Vete para allá Vale Vale A ver Vamos a marcar Todo esto de aquí Esto está ok Vamos a quitarlo Y así vemos Todo lo que No haya salido Malo Durante El desmontaje O sea Lo que hemos desmontaje No Lo que hemos desmontaje De hecho Creo que Hay más piezas Más piezas Porque me pone aquí Piezas no descubiertas O sea Tiene que ser algo Más desmotor No Lo de extrañar Puesta en marcha Y Pistón con biela Pues aquí tiene que haber Algo más Vamos a hacer una cosa Vamos a desmontar Todo tío Porque Yo me fiorí un pelo Aunque sea de aquí De color naranja Esto de aquí Está en verde Voy a hacer un pistón Que puse Pero no me sale O sea No sale más No sé si O sea Esto está de color naranja Y Dice tío Que 100% Vamos a hacer una cosa Vamos a desmontarlo Todo Ok A ver A ver si podemos Meternos por debajo Vamos a desmontarlo Todo lo que hay En el motor Y así me quito yo De la duda De decir Joder Pues mira Pues es el Es el pistón o no Y Y es lo mejor Bueno pues El motor Está desmontado Enterito Ha salido Uno más Mira Un pistón Con biela más Ahí malo Tampoco con esto De aquí Algo más No sale nada Puesta en marcha Empieza desconocida Empieza no descubierta O sea Tiene que haber Más piezas Por aquí Que estén malas Y no Y no No lo dice Tío Y no No lo dice Esto no lo podemos ver De aquí El casillo El amortiguador Los brazos Esto están O sea Esto no No lo podemos averiguar Así que vamos a hacer Vamos a quitarle El motor También Y ya de camino Primero se lo quitamos A ver Si me lo llevo A ver Vamos a ver Si podemos Ver lo que podemos Reparar aquí Si podemos Reparar algo más A ver Está roto Aprovecho Lo reparo Todo Vale a ver Vamos a ir montando A ver Si sale algo más A ver Porque esto Ya os digo Cuando Cuando te pasa Cosas así Dices tú En serio Y no te sale más La batería Que puede ser A lo mejor Otra pieza del coche Que no sea Que está aquí Porque lo que estamos Montando Estamos montando Mira El motor ya está Nuevo De la búa Lo viene encendido Y venga Vamos a empezar A montar La batería De la búa 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, esto. No, mira. Tendría que tener montado las piezas, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo voy a reparar. Yo no sé cómo va esto. A ver si me dice usted qué es lo que hace, si va a sacar herramientas. A ver qué es lo que hace eso de ahí, porque esto sí sé que es para pintar coche. Lo metemos aquí dentro y lo pintamos. Así que vamos a comprar las piezas del coche. Vale. No sé cuál es. No sé cuál es. piezas, tío. Vamos a ver, bolt, réplica. No, reptilia, coño, réplica, tío, yo, ¿eh? ¿Por qué me invento las palabras, guau? Eh, vale, este, el capó, los guardabarros trasero y delantero, faro derecho, y yo creo que ya está, ¿eh? Ahora no sé si es el R2 o es este, a ver. Eh, este no es. Este sí. El capó también. Este también. Lo que no es el faro, tío. El faro no es, poloísto. A ver, ponlo. El faro como curallo se llama. Faro delantero derecho. Vamos a meterlo aquí, que aquí lo vemos. Porque este es del R2, tiene que ser de, del otro. ¿Y cuál es el otro, tío? A ver. Bolt, rep, en faro derecho, delantero derecho. Porque este es, este no es. Es esto, tío. Estos son los faros, madre mía. Y pareció otra cosa, tío. Bueno, no pasa nada. ¿Qué te gasto dinero ahí? Vale. Vale, ahora perfecto. Yo, se podría, se podría pintar coche. ¿Vale? Podríamos pintarlo, porque ahora lo tenemos. Pero aquí nada más que dice, repáralo. Pero voy a hacer una cosa. O sea, me voy a, aunque me gaste el dinero, eh, puedo enviando. No, no me deja tío. A ver. Y le doy aquí, como es. Taller de pintura. Ah, que puedo pintar las piezas aquí. What a fucking. O sea, que yo puedo con las piezas estas y digo, vaya, pues voy a pintar esto. Y la puedo pintar ahí para ponérselo, ¿no? Y no puedo enviar, no puedo enviar coche para pintarlo allí. Eh, sí. ¿Sabéis? Entonces, en vez de pintar el coche entero, puedo pintar las piezas. Pero voy a pintar el coche entero más que nada por ver cómo va. A ver, ¿cómo pinto el coche, tío? Ahora la doy aquí. Y pintar coche. Mil pavos por toda la cara. Pero bueno, me han dado ahí un logro. El que se va a llevar coche todo Kurimangi, menos los faros estos, que esto lo compré con sus muelas. Así que está todo hecho ya. Vamos a darle a finalizar trabajo. Y, bueno, me dan 21 mil pavos. Bueno, tampoco ni tan mal, eh. Ah, que me quedan cerrado. Así que, bueno, pues nada, chavales. Pues el próximo gameplay, pues, cogeremos un coche de los que sean de la chatarrería. Vamos a ver, hemos pillado uno y lo vamos a hacer un mantenimiento ahí a los bestias. A ver cómo nos queda y nos lo guardaremos para nosotros, ¿vale? Así que nada, besitos sensuales a todos. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, 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 adiós. Adiós. Adiós.